¡Vamos con esa música! ¡Vamos con ese tren al sur! ¡Eso! ¡Vamos DJ, póngale guataje! ¡Póngale guataje DJ, que me gusta tan! Con este verdadero himno de los viajes chilenos al sur, comienza esta edición de Contigo en la Mañana. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República, Gabriel Bolich, inicia una gira por las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble. A Estación Rengo, estamos viendo imágenes de la Estación Rengo, donde el presidente en cualquier instante va a abordar este tren, este vagón, y se dirige rumbo al sur, tal como canta Jorge González, Monsi. Pongamos nuestro entonces, La Mañana, hoy sí, esta canción. ¿Qué tema? Yo me acuerdo cuando salió esta canción. ¿Sí? Me acuerdo cuando, es que uno no la podía creer. La primera vez que la escuchaste. No, y porque ya no estaba con Los Prisioneros, Jorge González, entonces esta era canción, esta... Este es del último disco de Los Prisioneros. Este es del último disco de Los Prisioneros. Y este videoclip que dirigió Galás. Este videoclip, yo creo, Carmen Gloria, que era dirección de Cristian Galás, Blanco y Negro para el sur. Era así lo más increíble del mundo. Y, bueno, y nuestra querida Plá, que es nuestra escenógrafa, hizo la dirección... Que ayer la pelábamos, estuvimos mal. Pero que hoy día es extraordinario, es la mejor escenografía. Aquí hizo esta escenografía hermosa. Mira, ahí está. Era como un efecto así medio... Mira, qué bonita. Ahí nos está dando los créditos, ¿te acordáis? Está jovencito Jorge González. Bueno, así va a estar hoy día el presidente Boric, así yendo al sur, tal cual Jorge González irá en el tren al sur. Claro que sí, pues el presidente se dirige al sur y nosotros nos quedamos acá. Yo pensé en la primera vez que era empezar la gira de Teletona, como... Puede ser, si se topa. Como don Francisco ayer anunció, que se retiraba y todo. ¿Qué canción le gusta más? ¿Ten al sur o la, 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 la? Entonces yo dije, va a partir la Teletón, dije hoy día, miré el tren y dije la Teletón. ¿Cómo está, Semillín? Estaba desinformado, estaba desinformado. Todos los días con Semillín. Ahí está. Oye, bueno, pero este es también... El presidente va a... ¡Oh, hombre! Va a girar. Pero también esto es una señal política respecto a su intención y su voluntad y parte de lo que planteó en el programa político de fortalecer los trenes. Sí. De fortalecer el tren al sur, como dice el tema, y empujar también el proyecto del tren Santiago del Paraíso. Lo del tren de Aragua no estaba en su lugar. Hay que fortalecer todos los trenes menos de Aragua, ese te iba a decir. Ay, no, ¿en serio? Les pillaron celulares a los líderes del tren de Aragua en Valparaíso. Eso no estaba dentro de los planes, hay que decirlo. El Estrella tenía cuatro celulares, el líder del tren de Aragua, en la cárcel. El periodista Antonio Ruiz está en la estación de Rengo. Estamos ahí expectantes, ¿no? Estamos expectantes de lo que va a pasar. Oye, la señorita es la que ayer vino con Coca-Cola sin azúcar, ¿no? Sí. Se trasladó a Bárbara hacia allá. Qué bueno, Bárbara está con alta fe. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Estamos en la estación de Buina, en la estación de Buina. Aquí parte esta gira del presidente Gabriel Boric, que lo va a llevar hasta la ciudad de Chillán, que es la última estación. Pero antes hay todo un periplo, a las 8 y cuarto más o menos está planificado. La salida del tren rumbo a Rengo, ahí en la provincia del Cachapoal, en la región de O'Higgins. Incluso a bordo del tren, el presidente en el trayecto hacia Rengo va a tener ahí una reunión con el directorio de EFE, todo en la línea que marcaban ustedes respecto de impulsar este medio de transporte en nuestro país. Más o menos como a las 9 de la mañana con 15 minutos, ahí ya estaríamos en Rengo. Y allí el presidente Gabriel Boric va a realizar una serie de anuncios relacionados precisamente al fortalecimiento de la red ferroviaria en nuestro país. Lo va a hacer ahí en Rengo. Y desde Rengo, les cuento, sale el tren hasta la ciudad de Curicó, donde también el presidente va a encabezar una actividad. Ahí en el centro comunitario Santa Inés, junto a la ministra de Desarrollo Social, para hacer anuncios allí vinculados al programa FOSIS. Pero allí no termina todo. Desde Curicó salimos hasta Talca. A Talca debería llegar el presidente a eso de las 3 de la tarde con unos 20 minutos. Y allí se va a sumar también en Talca. Les cuento la ministra del Interior, Iskia Siche, porque también van a haber anuncios en materia de seguridad. De ahí hasta Chillán, porque claro, les cuento que mañana en Chillán es una conmemoración nueva del natalicio de Bernardo O'Higgins. Y como cada 20 de agosto el presidente de la República va a estar ahí en Chillán viejo. Sí, los escucho. Antonio, ¿en cada estación, entonces, en cada ciudad va a ir haciendo un anuncio distinto? No, sí, hay varias paradas. Sí, hay varias paradas. Miren, recapitulando. De Dehuin a Rengo, de Rengo a Curicó, de Curicó a Talca, y de Talca a Chillán, que es el destino final durante esta jornada. Con un anuncio. Oiga, Antonio, ¿podría entrar al tren para verlo, ver su interior, para ver cómo va a viajar el presidente? ¿Podría usted mostrarle a la gente? Porque vemos aquí la estación Dehuin. Bien, qué bueno que nos aclaró que estamos en Buin y vamos a Rengo. Nosotros pensábamos que ya estábamos en Rengo, porque aquí como el planito se ve solamente el pasillo. Entonces, estamos en Buin acá, vamos a Rengo, pero lo dejarán entrar, ¿o no le...? Ahí viene el presidente, ¿ah? Con respeto a... Ahí viene el presidente. Trenas, tú. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ahí va el presidente, sí. Pero viene el... Una gira inédita en el último tiempo, ¿ah? Que el presidente se suba al tren para realizar una gira y en cada parada, como le digan, les íbamos comentando con un anuncio también relativo, por cierto, a la red ferroviaria en nuestro país. Ahí ven ustedes al presidente, la imagen es de Juan Carlos Gómez a esta hora en la estación Dehuin. El presidente, por lo que veo, claro, acompañado ahí del ministro de Transporte, está próximo ahí a abordar un vagón que evidentemente fue reservado, ¿no? Para que el presidente pueda viajar junto a su comitiva. Antonio, bueno, a ver si nos muestra... Este tren, me imagino que va... ¿Son horarios especiales o el presidente lo va a agarrar junto cuando va pasando, oiga? No, es un recorrido especial, de hecho, hay otro vagón, les cuento ahí para la prensa que va a cubrir su gira en tren. Ya nosotros pudimos entrar, ya dejar los bolsos y salimos inmediatamente aquí al andén para poder captar la imagen del presidente. Porque era mucha suerte, mucha suerte. Claro, claro, todos los protocolos, sí, sí, sí. Ahí se viene acercando el presidente, vamos a ver si podemos captar. Ahí está... ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Mira, presidente. Ahí saludando al personal. A Bárbara. Presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a hablar después en detalle, pero estamos partiendo en una gira para hacer varios anuncios en localidades a las que muchas veces no se van. Vamos a estar en la región de O'Higgins, en la región del Maule, vamos a terminar en Ñule para estar en la actividad del natalicio de O'Higgins, pero además compartiendo con la comunidad, vamos a estar haciendo anuncios en materia de seguridad, en materia de emprendimiento para pymes, de alza del costo de la vida. Así que es una gira bien intensa, pero parte importante es estar recorriendo nuestro país, estar en terreno. Así que hablamos más tarde para ver preguntas más específicas. Un gusto. Ahí, el presidente. Un breve saludo. Lo escuchaban ustedes planteando un poco lo que va a ser su gira, ¿no? Con distintos anuncios, con distintas paradas. El destino final es la ciudad de Chillán y ya aborda el presidente Gabriel Boric. A esta hora en la estación de Wynn, el tren para comenzar esta inédita gira en el último tiempo de un presidente de la República que busca dar una clara señal, ¿no? De reimpulsar este medio de transporte en nuestro país. Oye, pero entretenido. Bueno, yo creo que también esto es la señal política de impulsar los trenes y yo creo que todos tenemos, al menos yo, tengo una nostalgia. Lo hemos comentado, cuando yo me iba al tren a Concepción. Si el fondo era el tren a Concepción, lo que pasa es que ahora llega hasta solo Chillán, pero uno llegaba a Concepción. Yo llegaba, bueno, me fui a Puerto Montt, en Puerto Montt con la mochila, con las amigas poniendo la mochila en el tren, mochileando al sur hasta Puerto Montt en el tren. ¿Así de vieja soy? Claro, ahí es como... Póngame el de China Easton. Ah, ese sí que es la del tren. Ah, ¿se acuerda el DJ o no? Esta canción sí que es vieja. The Morning Train. Ahí está. No, cuando la escuchen se van a acordar de la época de Olivia Newton-John, el chino sabe. ¿Podemos enfocar por dentro el tren o no? Porque sería bueno para ver un poquito cómo está. Antonio, usted va en otro carro, en el mismo carro del presidente, usted va en un carro, en el carro 2. Aquí vamos subiendo, pero nos ven, ¿no? Aquí vamos subiendo al vagón. Oye, buena butaca. Sí, hay un vagón aparte, hay un vagón aparte para la prensa, que sigue la gira del presidente. Aquí Juan Carlos les está mostrando los asientos, está bien calefaccionado también. Hay energía eléctrica y aquí se va a ir la prensa que va a acompañar en esta gira. Mira, claro, es igual que como en el avión presidencial, que nos vamos ahí en la parte de atrás, aquí también hay un vagón. A ver, ¿a su refrigerio? No lo sé, igual venimos preparados por si acaso. Atrás del picnic. Pero mira, ahora los trenes tienen cargador. ¿Este tren tiene cargador? ¿Tiene puerto USB, cómo se dice? Sí, sí, sí. Oye, tiene buena butaca. Tiene cargador, tiene paracorriente. Claro, es que vamos a ir editando seguramente durante el día también la nota que va a ir en el noticiero central de la noche, de las 20 horas con 30 minutos. Ahí vamos a ofrecer un resumen de esta gira en tren del presidente Gabriel Boric. ¿Este carro está pichicateado o este es el nivel de las butacas de todos los carros para atrás? Digamos, o este es más esbelto, digamos. Más esbelto, más chulado. Les cuento, yo soy de Chillán y viajo frecuentemente en el tren. Y hay dos tipos de vagones. Uno, salón, que tiene unas butacas más apretadas, digamos, y este yo diría que es como el preferente. El super salón. Que tiene incluso una corrida de dos asientos y una corrida única de asientos. A ver si Juan Carlos les puede mostrar aquí. Estamos viendo, estamos viendo. Dos asientos y un asiento. Pero Antonio, ¿tú viajás en este o viajás en el otro? Mire, frecuentemente viajaba en salón, en salón que tiene dos corridas. Pero después de la pandemia era mejor viajar en preferente porque va menos gente. Incluso como hay asientos más separados, por los temas ahí propios de la pandemia era mejor, la verdad, el preferente. Y claro, este es un vagón preferente en el caso de que ahí varían los precios también respecto de un salón y un preferente. Eso te iba a preguntar. El preferente también. ¿Cuánto sale, el preferente y el salón, según lo que tú te acuerdas? El preferente está como en 17 mil pesos más o menos, el preferente generalmente. ¿Y el salón? Sí, el vagón salón tiene derecho a cambio. ¿A qué te refieres? Cambio de vía, cambio de fecha. Que uno puede, si no viaja, no, no, si uno viaja, puede cambiar el pasaje. Preferente uno ahí se amarra al tiro, ¿no? ¿Ah, sí, ah? Hay que viajar sí o sí. El más barato tiene la posibilidad, alrededor de los aviones, ¿ah? El más barato tiene la posibilidad de cambio y el más caro no. Son cosas que pasan. Antonio, y una pregunta. Incluso ahí hay ofertas también si se compra con más tiempo. ¿Y un bus cuánto sale a Chillán para hacer la diferencia? Si vale dos este. A Chillán en promedio yo diría unos 14, 15 mil pesos. Ah, están en la collera, digamos. Así está el cuento. Están preguntando, oye, qué bueno que nos tocaste, Antonio. Qué bueno, Antonio tiene todos los datos. Santiago Chillán en bus versus Santiago Chillán en tren. ¿Cuánto, cómo es los tiempos de viaje? En bus cinco horas. En bus cinco horas. Y en tren anda por ahí, yo diría unos 15 minutos menos. La ventaja, la ventaja del tren es especialmente para los fines de semana largo. Porque no hay taco. El tren sale no más. Entonces, por ejemplo, a la altura del peaje, por ejemplo, en el peaje, de hecho el tren pasa ahí por la altura del peaje, más o menos en el ingreso a Santiago. ¿Y ustedes le hacen así? Uno ve cómo hay toda la hilera de autos y el tren pasa no más. Claro. Saca ahí. Oye, Antonio. Me quería comentar una cosa que tenía curiosidad. ¿Cuántas estaciones? El puesto es que yo no ando en tren hace mucho tiempo y lo tengo que confesar. Santiago Chillán. ¿En qué? Es que me encanta, vamos. ¿Podemos ir? ¿Qué fue? ¿A qué hora sale el...? ¿Lo alcanzamos a cargar? No, alcanzamos a llegar, ¿no? Amigo, buenos días. Sí, bien, feliz. ¿Antonio? Aquí está el vagón especial para preparar el bocadil para el viaje. Mira, viene el desayuno. Pero el hombre está siempre ahí, hoy día lo pusieron camuflado porque van a matar a prensa. No, porque es la pregunta que alcanzan. No, no, sí. Este vagón funciona todos los días, ¿no, amigo? Por eso ya. Para poder preparar los alimentos. Oye, guapo el... Sale de vez en cuando por eventos especiales o por... Ah, viste, viste. A llegar ahora el presidente. Nosotros somos... Están convocados hoy día por este viaje, ¿no? Exacto. ¿Viste? Bueno, la ocasión vale... Hay que sacar al periodista. Aquí va un buen especial también, ¿no? Con algunas autoridades. Sí, pues aquí van las autoridades, van directores de ferrocarriles, presidentes, gente de gerencia. Está más arreglado que gira presidencial, pues si se ve un dicho ya. Un desayuno. Un desayuno, una colación. ¿Qué hospital de Curepto? Después viene un almuerzo. Lo que ella necesita. Ya. Varios, varias paradas, sí, puede haber que preparar varias. No tengo un itinerario. No tengo un itinerario. Yo solamente presto servicio acá como entre reales y a toda la empresa que es de ferrocarriles. Gracias, sí. Hasta vengo. Antonio pregunta acá al estudio, ¿qué hay de desayuno? ¿Qué hay de desayuno? Sí, aquí estamos desesperados. Hay juguito, juguito, queque, agua, con gas, sin gas. Sí, no, aquí está preparado. Juan Carlos les va a mostrar cómo está, buenos días. Igualmente, pues, aquí estamos. Sí, Juan Carlos Gómez les va a... Está todo preparado, ¿no? También para esta gira, con atención a bordo. Sí, correcto, estamos todos. ¿Él trabaja ahí o también es por hoy? Exacto. Tenemos de todo un... ¿Su mascarilla dice? ¿Trabaja regularmente aquí? Sí, hace mucho tiempo el treno. Sí, unos 58 años, más o menos. Un viaje especial. Un viaje especial, correcto, con el presidente, sí. Tuve la oportunidad. Él lo va a atender, ¿o no? Porque hay todo preparado aquí en un vagón especial. Exacto. ¿Le va a tocar a usted atenderlo? Sí, yo creo que sí. Oye, Antonio. ¿Y le pidieron algo especial o hay para toda la autoridad? No, para toda la autoridad viene todo preparado, sí. Todo enlazado. Antonio. Le agradecemos aquí al personal, sí, los escucho. Es que, ¿sabes qué? Son 58 años los que él ha trabajado. Él ha vivido la época de gloria del tren y ha vivido la decadencia total de los trenes. Es decir, parte de la historia ahí es la que él ha vivido. Tengo una pregunta. Ah, muy bien, la música. Es que teníamos la duda. Tú que viajas regularmente. De Santiago a Chillán, ¿en qué estaciones para el tren? Partió, ¿no? No, son varias estaciones. Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Parral, Linares, San Carlos, Chillán. Perfecto. Oye, se va moviendo, se va moviendo y ya partieron, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya comenzamos ya porque hay que estar a las... Se pone el programa a las 9 con 15 minutos en Rengo para la primera parada del presidente Gabriel Boric porque, claro, tiene como una pauta en cada parada, cada una. Así que ya nos vamos moviendo. Ojalá la señal nos vaya acompañando para poder ir reportando a ustedes de las distintas actividades y nos tenemos que ir editando nosotros también con el trayecto hasta Chillán para también poder ofrecer nuestro informe en el noticiero. y tenemos despacho también, pues tenemos despacho a la 1. No, o sea, a las 9 y cuarto tenemos la primera actividad, así que ahí estaremos en tierra, así que seguro nos podemos conectar también. Pero no está dando firme, Antonio, podemos seguir con usted para ser más directo porque no está dándola a cortar, no está... Está haciendo el gran ruido de teléfono, ¿no? Cuando uno quiere hablar y... Oye, estoy pasando por un túnel. Pero, Antonio, por si acaso tienes hambre, en los matinales se puede comer, tomar desayuno mientras se hace el móvil. Te puede servir a... Luchito Ugalde lo hace siempre. Entonces, si te quieres servir algo, no es necesario que terminemos el móvil. Aquí está permitido. Ah, perfecto, perfecto. Oye, Antonio, bueno, tú viajas habitualmente, pero a nosotros nos dieron ganas de viajar en tren. Demasiado. Sí, es muy linda la imagen que está mostrando Juan Carlos, está todo... Bueno, no son los parajes del sur, pero acá estamos... Pero mira... Aquí estamos. Nosotros habitualmente hacemos reportajes del tren, pero del tren de Aragua. Ah, pero tenemos aburrida la gente ya con tanto tren de Aragua. Pero acá, tener este tren aquí... Decirle a la gente que hay otro tren también, no solo el de Aragua. Mira qué lindo... Oye... Sí, los despejados también, ¿ah? Que también hace más bonita la postal a esta hora, sí, sí, sí. De aquí se siente suave, ¿ah? ¿Cómo anda ahí? ¿Es ruidoso ahí o no? ¿Cómo está...? No, no, no. Es moderno. No, normal, se escucha suave también. Ya. Sí, sí. No, un vaivén en moderno, sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, está muy bonito esta toma. Estamos en directo, ¿ah? Está Antonio en el tren que va al sur, en la gira del presidente Parenrengo, a las 9 con 15 minutos, y nosotros estamos aquí participando de esta gira también. De una u otra forma, participando de esta gira presidencial. ¿Son puros colegas los que van ahí o también hay invitados, Antonio? No, hay invitados también, hay autoridades. De hecho, el presidente tiene una reunión ahí con el directorio de EFE en este momento, en el transcurso de este recorrido hasta Ringo. Y claro, nosotros vamos en otro, en un vagón más atrás. Igual que en el avión presidencial, en la parte de ahí de atrás también acompañamos nuestra... En la cola. Oye, Antonio, pero tenemos nosotros, estamos desplegados acá en este tren. Tenemos una segunda cámara que está un poquito más atrás, donde te estamos viendo. Podemos pinchar también la otra cámara, Mago, ahí está. También estamos con dos cámaras también acá. Estamos desplegados, mostrándole a ustedes, ¿no es cierto esto? Ahí estamos en la estación... Ahí están esperando, ahí están esperando en Ringo al presidente, ¿no? Ahí estamos. Y estamos ahí. ¿Esta es la estación central todavía? Mira qué. Sí, ¿y eso será el viaducto del Mayeco o no? Eso ya era un helicóptero, ¿no? ¿Ah? La grabación de helicóptero en esa época ya. No había dron, ¿no? No había dron. No, no había grabación de helicóptero. Por eso las grabaciones eran, pero un despliegue, porque había que arrendar el helicóptero para hacer tomas aéreas. No había otra posibilidad. Así que, oye, yo... No, no quiero aguantar la fiesta. Oye, pero en sí. Quiero aguantar la fiesta con lo que me pasó una vez aquí con... ¿Con los trenes? ...quieras presidenciales. ¿En trenes o no? Yo viajé con Lago en el tren. Ah. Sí, para... Lo que pasa es que Ricardo Lago, yo... Por eso le quiero contar esto, porque... Pero igual es bueno hacer historia. Yo soy historia ahora, ya. Pinochet desarmó el tren de Chile. ¿Ya? ¿Ya tú sabías? Sí. Ya, Pinochet... Y Ricardo Lago también tuvo la voluntad, o manifestó la voluntad de revivir el tren de Chile. Y ahí se hizo un gran... Y se hizo una inversión súper grande. Pero quizás puso a las personas equivocas. Y... Para los exploradores. Yo me acuerdo haber ido con el presidente Lago y todos los peristas, igual como está Antonio ahora, con el relanzamiento del tren al sur. Me acuerdo haber estado conversando con Ricardo Lago y me acuerdo que él me prestó una... Él usaba unas toallitas para sacarse del sur, súper eficiente. Y andaba con... Y entrevistando y todo. Bueno, esa historia terminó súper mal. Esa historia terminó súper mal porque hubo un tema de corrupción súper complejo. Por eso le digo que... Súper grave y toda la inversión, toda la inversión, porque se hizo una inversión, no se sabe dónde se fue la plata. No hay nada. Me acuerdo un reportaje que de repente va a la estación no sé cuánto, que era la que se había invertido millones de dólares y la estación estaba hecha puré. Y los informes copypays. ¿Te acuerdas o no? Y las platas como se vean... Pero no seamos mal agüero, no tiene que pasar esta de eso. La ciudadanía está pendiente. El periodismo también. Bueno, pero hoy es otra etapa. Vamos a ver qué pasa con este tren al sur. Es bueno para un país tener una buena red de trenes. En Europa la gente se moviliza mucho en trenes lindos, el viaje. Es bonito, es eficiente, rápido. Estuve en un baño en un tren que era un baño, un tren normal. Un baño que era, pero de morir no moderno. Cabían cuatro personas dentro del baño y era individual. Con water, con todo, pero limpiecito. Un baño limpiecito, moderno, espectacular. Es lo cierto. Y en China hay un tren que es casi turístico. Un tren bala que tienen los chinos. Ubícalo arriba, mago. Un tren bala que... Oye, no sé cuán, pero una cuestión impresionante. Tengo una amiga que me dice, Monse, estoy con el presidente. No sé cuánto agarra velocidad. Ayúdenme a ver cuánto agarra velocidad el tren bala chino. Agarra una velocidad... Y es casi turístico porque ahí uno hace el reportaje de la hora de salida, la hora de... Es impresionante, pero un tren ya... No sé, llegamos a chillar en dos y media. Dos. Una. Sí, es que andan rotados. Si me apuráis un poco... Bueno. Una. Bueno, pero en Chile queda medio fulero. Ahí está el tren bala, mago. Pero, mago, chavé, te equivocaste, pues, hombre. El mago, es el mago. Gracias, mago. Pero, mago. Oye, mago, el tren... Ayúdeno, japonés, sin que shen, que increíble. Ayúdeno, que agarra 600 kilómetros por hora. 600. 600 kilómetros por hora agarra un tren. Ahí está. Este creo que, este creo que... Monse, pero es que es un balazo. Mira, si son 600 kilómetros por hora y no para, llega a Chillán en 45 minutos. Toma. Ahí tenés. Mira. ¿Es magnético? Claro. Claro, son esos que no van, no tienen ruedas sobre el riel, sino que viajan a unos centímetros del riel, porque en base a electricidad, campo magnético, para que ande tan fuerte, no puede hacer contacto, ¿no? ¿Cachai? Es un tren que levita, básicamente. Ese, pues, ese. Mira, ahí está. No, es que esto es maravilloso. Estuve viendo un reportaje de cómo toma las curvas. Es una cuestión increíble. Mira, este tren, si tuviéramos un tren bala, es un tren bala, se subía acá a las 9, a las 10, estoy en Chillán. Muy temprano para tirarse una longaniza con pureo, ¿no? Sí. Casi tal cual. Mejor irse a las 12. Para llegar a la 1, te bajás y pum. En dobro en Puerto Campo, ¿no? Sí, po. 600, dobro. Y parando, ¿ah? Podés parar. Creo que si parás y se pone... Se relenta un poco la cosa porque... Claro, ahí te bajas el pelo medio ahí. Ahí está. No se adentro, no se siente nada. Nada. Justamente la gracia del reportaje este que vió era eso. Muchas dudas. Por ejemplo, primero, ¿llegáis peinado para atrás? No. No, no llegáis peinado para atrás. Segundo, ¿podés, cuando vayas a empezar a comer? No, tampoco. Ahí, pum, la gente puede comer esto. Pero en los baños, cuando vayas al baño... No. No te mojás, pum. Llegás impecable. Adentro pasa nada. Solamente que vaya a 600. Ahí está. Mirá. Oye, una madre. Imagínate este tren en Chile. Margarilla. Este tren en Chile, este tren va a 600 kilómetros. A los tres meses se descarrila, po. Inexplicable. ¿Y qué pasó? No, puta, no sé. Todo pintado. Todo pintado. Falló un repuesto. No se llaman chaqueteros, yo creo que si llega ese tren bala funciona. O sea que soy peinca, nunca encuentro nada. Oye, ¿un tren bala a Viña, a Valparaíso? Yo otra hora buscando una imagen mía en el baño del tren. ¿Ah, eso estoy buscando? Sí. Pero es comprometedor. Ah, no, es que quería mostrarle porque el gravera es tan bueno, pero no lo encuentro. Habla, habla mientras lo encuentro. No charlamos, se va a poner los anteojos porque creemos que ya hay un problema anteojos. No, es que imagínate el tren bala, un tren bala o rápido a Valparaíso. ¿25 minutos? ¿30 minutos? Te tiráis un directo y uno que pare en Casablanca y no sé. ¿Ah? Estupendo, ¿cómo te mejora la calidad de vida de las personas? Bueno, y se hace más factible venir a trabajar a Santiago o ir a trabajar a Valparaíso, a Viña del Mar. Bueno, es lo que tienen los trenes que son hermosos y que son muy eficientes en algunos lados. Es para que la gente sepa también que en otros lados el tren es un transporte muy eficiente, muy rápido, muy moderno, muy valorado. Por eso mostramos ese tren bala, hay varios. Bueno, aquí vamos en el de nosotros, con su butaca amplia, ancha. Y la gente está... Antonio está ahí o no se queda dormido porque se presta para dormir ese solcito que entra en el... Aquí vamos, aquí vamos. Ahí está. Oye, ese solcito que entra en el asiento es rico, ese es de cabeceo, ¿no? Claro. No sé si relaja acá. Es relajante. Aquí Juan Carlos les va a mostrar, mira. Mira. Incluso este... Oh, justo ahí abaste. Tiene para reclinar. Mira. Ahí, mira. Ah. ¿Ves? Tiene para reclinar. No sé, yo viajo en este generalmente a chillar. Qué bueno. Incluso uno puede traer esos que uno ocupa en el avión como el cuello para relajarse, ¿ves? Y para dormir un rato, pero... Es verdad que el de atrás sigue ya con la comida y la nariz, ¿no? ¿Cómo? Hay que pedirle permiso al de atrás para arreglarse, ¿no? Porque... No, no, si hay espacio, si hay espacio. Tengo una amiga que va en el vagón con el presidente. ¿Sí? Tiene más información. Sí. Oye, que el de atrás te puede rascar la cabeza. Aquí, como se vio atrás, el de atrás le dice... Oye, ¿me podés ir un poquito que no me puedo quedar dormido? Sí. 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 La abuelita con el peine. Lo ponía así, bueno, la abuelita con el peine. Cuando te sacaba un piojito, este que te ponía así, y una toalla al lado. Oiga, el carro... ¿Ustedes pueden llegar y pasar al carro al presidente? ¿Imposible? Sí. ¿Internamente? Yo creo que ahí, ahí está. Voy a preguntar, ¿eh? Antonio... Antonio está mascando. No nos molestemos, está mascando el desayuno. No, no, está... Me llevo engañado para chillar. Ese no es Antonio, ¿eh? Ese no es Antonio. Esa es la velocidad de nuestro DJ, ¿eh? Uy, sabía ahí qué dice. Es un corresponsal que tenemos, chillen. O así tal cual. Oye, que nos trae... Antonio trae una longanisita igual, ¿o no? Una longanisita y de... Me parece que el almuerzo los toca... Los toca el curicó, ¿no? El almuerzo... ¿Dónde está el Antonio? Curicó, talcalo, los va a agarrar el almuerzo, Antonio, porque llegan a Curicó a las tres. Seguramente van a almorzar antes. Van a almorzar en el tren. ¿La panca no hace en un tren? En el tren. Ahí pillaron a Antonio. Sí, mira. Antonio, te están grabando. Antonio. Ah, muchas gracias. Antonio, está saliendo antes. Oye, Antonio, se... Antonio, está contando la historia de chillar. No lo hablan a nosotros. Dice que te veo en el canal amigo. Ahí está. No, no, sí. Está muy buena. Ahí me están llamando dicho... Ponle micrófono. Sí, lo están llamando justamente también. Antonio, tírale micrófono también, porque estamos al aire nosotros. Tírale micrófono también a la compañera. Perfecto. Marían. 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 Me piden hacer un intercambio también. Estoy aquí con Marían Basso. Es respetuoso. Aquí vamos camino a Rengo. Es que es así bien. Vamos, sí, vamos justamente camino a Rengo. Vamos camino a Rengo acá con todos los medios de comunicación, los equipos acá de todos los matinales, de todos los noticieros para hacer esta cobertura. Parece una transmisión conjunta. Transmisión conjunta estamos haciendo acá... Está mi amigo Rafa Vainega ahí en el estudio, ¿no? Está mi amigo Rafa Vainega en el estudio, ¿no? Pregúntele, Antonio. Sí, me pregunta si está Rafa Vainega en el estudio. Preguntan... Pregúntan si está Rafa Vainega desde ahí el matinal de televisión. Una transmisión paralela casi, conjunta. Sí, conjunta, conjunta. No acordábamos del tren de la Teletón, de hecho. Es como el tren de la Teletón, haciéndola... Justamente estamos hablando... Somos, 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 somos... Transmisión solidaria, claro. Qué bonito se ve así, ¿ah? Pueden encontrar a alguien de Canal 13, ¿o no? Conjuntémonos también, llamen a alguien de Canal 13, si hay ahí... Hay alguien de Canal 13, ¿no? Alguien de Mega. Hoy está Ivo Goich, de CNN también. Vamos a buscarlo. Alguien de... No sé si está la I de Ivo, ¿no? ¿Cómo lo tenemos juntos? El tren de Aragua... ¿Me preguntan por algún colega de otro canal? Póngale tren hoy día. Aquí está, aquí está otro colega. Sí. Aquí está otro colega de CNN Chile. Al aire, en breve, en breve salimos al aire. Sí, vamos al aire también. Sí, nos están llamando, esto estoy pasando ahora... Es CNN, nuestro ex compañero. Le van a dar retorno, dice también. Está complicado si trabajar acá en Brasil. CNN está en comerciales, por eso no está al aire. Vamos todos viajando. Ah, están en comerciales, ¿o el hombre...? El Antonio lo va, con corbata, por lo que yo... Antonio... Es con corbata, ¿no? Con corbata, ¿la llevo en la mochila? No, sí, la llevo en la mochila igual. Ah, es con corbata... La llevo en la mochila igual, sí, miren. Oye, Antonio está... Sí, Antonio se me lo... Ahora no, porque hacía frío. Que se, la saque... La verdad que estábamos en la estación de Wynn con... Ahí está, ahí está. Con gorro de lana y... Con gorro de lana y... Estábamos en la estación de Wynn. Antonio, eres casado. Tienes argoña de matrimonio. Mira. Yo sí. Sí, claro. La mochila. Aprovecho para mandar un saludo a mi esposa. ¿Ah? Un saludo a su esposa. Sí, sí. ¿Colega o no? Y Juan Carlos, nuestro camarógrafo, también me pide mandar un saludo. A Carmen, le mandaba un saludo. A Teresa. A Teresa, sí, sí, sí. A Teresa. Y yo aprovecho de mandarle un saludo a mi esposa, Loreto. ¿Quién es Carmen? Parece que se andó equivocando, ¿ah? En casa. Antonio, hay cosas en las que uno no se puede equivocar, ¿ah? Dudó en el nombre. El nombre. Creo que le dio el famoso abrazo del oso a su amigo Juan Carlos. No, no, no. Es más, le voy a ofrecer el micrófono para que le envíe... No se va a ver en cámara, pero... Y se autograve. No, yo lo que quiero es enviarle un saludo a mi señora. Y también me da un poco de nostalgia viajar en tren al sur porque yo soy de Los Ángeles. Entonces, cuando era más joven también hice este mismo viaje hasta Cabrero y de ahí hacía en Búz hasta Los Ángeles. Claro. Y el saludo a Teresa. Y el saludo a mi señora, por cierto, a Teresa que se cuide que ya... Mañana vamos a estar luego en casa ahí para compartir con ella. Ahí está el saludo, ahí está el saludo, ¿eh? ¿Y por qué dijo mañana si llegan hoy día? No, no, no. Pues mañana, mañana sí. Mañana 20 de agosto hay que estar en Chillán, poco. ¿La Gran Blavi? ¿Va a ser la Gran Blavi? Con la famosa cara actual. No, no, se alojamos en Chillán. Y mañana el desfile ahí en la plaza de Chillán Viejo. Y ahí volvemos. Tarde parece, ¿no? Celebrando el natalicio de Bernardo Gilles. Tarde. Natalicio de Bernardo Gilles, claro. ¿Tienen tarde libre en Chillán? ¿Tienen tarde libre, no? No, 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 sí. Es que la vuelta no va a ser totalmente en tren. Ah, esto solo... ¿La vuelta? Hay un recorrido, hay una parte... Hay una parte en tren y otra en... ¿Y cuál le dicen, vuélvanse como puedan? ¿El presidente llega? No, 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 sí, también nos ponen movilización, pero por carretera. Ah. Bueno, sí, seguramente es por los horarios. Seguramente es por los horarios para cuando terminen... Para no perjudicar al pasajero. Claro, si no tenías que esperar y todo. Y aquí los toman... Oye, mira cómo están florecidos los cerezos y los almendros. Mira, las flores rosaditas son cerezos en flor, las blanquitas son almendros. ¿Has visto los molinitos? Los álamos todavía no... ¿Dónde están los álamos? Los álamos todavía no han aparecido. Allá atrás, allá atrás. Allá, allá álamos, pero... Vamos pasando por angosturas, no soplan, ¿eh? Aromo. El aromo, no hay... Aromo. Mira. Oye, qué lindo. Ahí están los álamos que también botan hojas, pero están ahí... Todavía no están tan verdecitos. Pero qué maravilla. Usted, el año pasado, en esta época, tú tenías este paisaje amarillo. ¿Sí? Amarillo, amarillo. ¿Todavía está bien amarillo el paisaje? No, pero ahí está... Ah, perdón, pero... Estaba hablando... Estaba hablando... Oye... Oye, Monse, tú que eres especialista en esto, Siempre ha sido buena para el árbol, ¿no? Me encanta saber los árboles. Para la planta y todo eso. Sí, es decir, me gusta saber las especies de los árboles. Y no le... Y me queda mucho para aprender. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Ah, me sé que... Sí, me tiraron a tallillas, algo así. No, 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 no. Es que... Es algo que te une a la alcaldesa de Provencia. Ah. Que también es especialista en árboles y plantas y todo. Sí, porque le gustan las plantas y todo. Pero a mí más que las plantas, me gustan los árboles. Y me gusta ir por los bosquecitos del sur con un librito viendo las hojas. Este es un quillay, este es una coigüe, me encanta eso. Mira, ¿está para salir contigo? El bosque. Ahí es que te va a... ¿Antonio? ¿Antonio? Los escucho, sí, los escucho. Ahí está, Antonio. Bueno, entonces se vuelven mañana como para que quede la claridad para Teresa. ¿Estamos preocupados acá, vos? Carmen te va a tener que esperar. Sí, no, mañana. Se vuelve mañana. Usted sabe que acá la... Me confundí, oígame. Usted sabe que la gran Bladia aquí es famosa, ¿no? Se llega dos días después y compra el diario... ¿Quién era Blady? No, no, podemos ser sapos. Y llega... Blady llega después y pasa y compra el diario regional en el Parque Arauco. Ya. Los diarios regionales que venden en el Parque Arauco. Y llega con la fecha del día, vos. Y llega acá, se encaja con los brazos. Ya. ¿Cómo le fue mejor aquí? Vengo llegando. No parés. Ah, y saca ahí el diario del yanquihue. El yanquiarrugado. El yanquiwue son, ¿no? Ah, con la fecha del día. Una prueba, pero... Está remunqueando. Está remunqueando. Una prueba, pero se asiente el diario. Pero Blady es periodista, camarógrafo, productor en terreno. ¿Qué es? ¿Pero usted qué cree que es? Camarógrafo. 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 Blady es... Blady nos toca a nosotros acá en el estudio. Está con licencia, ya. Sí. Un saludo para Blady. Está con licencia. Esté donde esté. Pero dicen que es con licencia. Con una cosa en la rodilla, dice. Se pudo comer a la rodilla, Blady. Yo no sé si hay que creerlo. Le mandamos un abrazo a Blady ahí que se recupere pronto. Aquí sus colegas, sobre todo, lo extrañan, ¿o no? Caleta. No vi tanta tampoco, no vi entusiasmo, ¿ah? Quizás le voy a dar una segunda oportunidad. Aquí los colegas lo extrañan. Caleta. Ah, caleta, eso. Caleta. No, yo creo que aquí hubo una... No salió espontáneo. No, sí salió bueno. Salió bueno. Dijeron caleta. Lo extrañan caleta. Con tono irónico. Ah, bueno, a ver. ¿Dónde va ya, Antonio? ¿Pasó Angostura? Pasamos Angostura, sí, y ya nos vamos acercando a Rengo, que es la primera parada de esta gira del presidente. De verdad, estación central Angostura, una no se demora 20 minutos. Claro. Porque siempre está con la parte más complicada de la gira del presidente. Muchas gracias, comenzó también el servicio a bordo. Guau. Comenzó el servicio a bordo y van ofreciendo también... Mira su agüita. Algo de agüita a esta hora de la mañana para el viaje, sí, claro. La jornada se larga, mire, y ahí viene el caballero con el que conversábamos. A ver, el caballero que viene, que trabaja de 58 años en el tren. Y viene con su quequito. Qué amable, Dios mío. Dios mío. Viene con un canastito, mire la presentación de la sacadilla. Unos quequitos, sí, no, sí, bueno. Sácate dos porque... Muchas gracias, muchas gracias. Sácate dos. Muchas gracias, vamos a guardar ahí para el camino. Ajá. Sí, no. Si sobran unos seis, se lo mandamos a Pancho Vidal. Si querés jamón queso, mayo, pimiento. No. A ver, pollito, tres veces, por favor, por favor. A ver, sándwich también. A ver, sándwich también. A ver, sándwich. A ver, sándwich. Oye, el avión sería muy manía. A Juan Carlos le... Jamón queso, pimiento o ave palta. ¿Cuál le querías tú? Juan Carlos. Este es del Juan Carlos. No vamos a guardar. Jamón, jamón. A esta hora el jamón queso. La mayonesa. Claro, pero el ave pimentón a mí me mata. Es rico, pero no sé, claro. A esta hora es más. Mira, ahí están justamente para dejar las maletitas. Mira, ahí vienen las señoritas. Oye, es buena la atención, Antonio, pero esto... Veníamos preparados igual con algo de comida, pero se agradece también el servicio. Sí, por si acá. Oye, perdón, pero esto es habitual también. Me preguntaban ustedes si traíamos corbata. Sí. Aquí las tengo. Ah, más de una. Ay, con nudo hecho. Esta... Esta para la ceremonia de hoy. Ya. Esta para el desfile... Y esta para el desfile mañana. Antonio, tengo una pregunta que hacerte. ¿Y para el despacho? ¿Por qué traes la corbata anudada? ¿Alguien te la anudó? ¿No sabes hacer el nudo? Es raro eso. Sí, pero no me queda muy bien. Yo la traigo lista porque además esta es especial para viajar porque es tejida. Entonces, como es tejida, no se arruga en la mochila porque andamos trayendo todo ahí rápido en la mochila. No, y para el frío también pusiste tejida más calentita. ¿Perdón? ¿Jamón queso o ave sándwich? ¿Jamón queso o ave? Sí. Jamón queso. Obvio. ¿Y para Juan Carlos? Ave. Ave. Ave para Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Oye. Preguntando ahí el servicio a bordo. Estamos con hambre. Oye, Antonio, perdón, pero solo por saber, para que la gente no se lleve una impresión errada. Cuando usted viaja habitualmente, ¿también se puede comprar un sándwich? ¿Le dan viático? ¿Estás preguntando a todos? No, 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 habitualmente. ¿Pasa alguien? ¿En el tren? Sí. Bueno. En el tren incluso pasa un carrito. Ya. En el tren rumbo a Chillán pasa un carrito incluso a mitad del viaje ofreciendo papas fritas, bebidas, jugos. Y también hay un vagón, especialmente como el que les mostramos más temprano, donde ahí preparan sandu y café para que alguien pueda ir a comprar, incluso servirse ahí en ese vagón. Pero también está el carrito si alguien a mitad del viaje quiere. Y cuando pasa por Curicó el tren, a veces, si bajan hartos pasajeros y hay tiempo, suben a vender también las tortas curicanas. Suben con el canastito y ofrecen rápidamente. Pero me encanta cuando buscan el tren y suben con el canastito. Y en mi época subían con un canastito con huevo duro. Se vendía huevo duro en el tren. Era muy común. Yo creo que eso ya no va, pero sería bueno porque es menos chatarriento. Pero el olor no es tan rico, pero igual. Perdón, el vidrio... Si, al menos las tortas curicanas ofrecen todavía. Ya. ¿El vidrio abre o no? Las tortas montero que se van, ¿no? Tortas montero creo que son las clásicas. Tortas montero. Oye, Antonio, ¿el vidrio abre ahí o no? ¿O es sellado? No, no, no. ¿No se puede abrir? No, va todo cerrado. Todo sellado. No, no se puede abrir. No, que anteabría se abría hacia abajo. Anteabría, anteabría. Un poquito, pero es que ahora los trenes, mientras más rápido los trenes no se pueden. Anteabría tengo la media talla la última vez que viajé en tren. No, 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 ahora no. No, tengo la media talla, estaba el vidrio abajo y ya todo. Y él no, no, si en la salida, yo estaba aceptado, toda la salida, de abajo me hace un señor, me dice... Ah, y yo, pum, iba con lente de sol. Y me lo sacó y se fue. ¿Se lo robó de abajo de la estación? Y se marchó. Pero estaba ahí, estaba ahí parado en la estación. Yo ya estaba ahí, iba a partir el tren ya, pum. Y me hace un poquito, un poquito. Y yo con la... Que del sur, puh. Uno es del sur. Confiado, confiado. Sí, pero con cama, ah. Y se fue caminando. Y yo quedé, quedé estupefacto, no, porque además el tren ya empezara, no le tiré ni un garabato, nada. Como que dije... Puta que soy tonto, dije. Me pasa por tonto. Y todo, esto... Pero esto está de verdad. ¿Está confirmado que eres tonto? Sí, confirmado. ¿Es confirmar? ¿Quién saca la cabeza? ¿Quién le dicen, eh? Es como que le entregué un lente. Es que uno, sí, pero además que si alguien... ¿Cuándo te vas a imaginar que alguien te va a robar desde un lente? Pero alguien además que te dicen... Un chiquitito, caballero, un chiquitito. Y uno va con confianza. Mira, ahí está con computador. Qué buena, mira. Para que contarle a gente, en esos computadores uno puede editar las notas e incluso despachar, como hay internet en el vagón. Foto a bordo del... Mira, le mostramos, mira. Uy, ahí está moviendo el chiquito. Qué bello, ¿eh? Qué bello. Dragomir. Con un rellenito. Que es un reportero gráfico. Ya va editando las fotos del presidente, ¿eh? Ahí el presidente cuando subió... ¿De qué medio es él? Y esa foto, claro, es de agencia. De agencia. De agencia Atom. Entonces ahí los distintos portales que están asociados al servicio de la agencia ya pueden ir publicando las fotos del presidente. Él ya sacó... ¿Y nosotros podemos? ¿Pueden mandar una a nosotros, no? Que se la cancelamos ahí en efectivo. ¿Pase por casa? Sí, claro, no, sí, ahí no arreglamos. ¿Pase por casa? No, sí, no arreglamos. De hecho, los viajes en las giras presidenciales... El mago quizás le pedimos una foto al mago. Sí, no, sí, en las giras presidenciales a veces ellos... El mago, es el mago, gracias, mago. Me dicen... Gentilmente a veces nos toman fotos ahí. En el vagón del presidente se está tomando desayuno. Van con el gobernador. Vamos con los ministros. Mientras conversan sobre los planes futuros. ¿Están trabajando? ¿Están trabajando? Ah, claro. Si el que había ese dato. Claro, según la pauta oficial. Si el que había ese dato. Súper, súper oficial. Una reunión ahí con el directorio de EFE. Mi amiga, es que no puede... No puede haber alguien en el vagón presidencial que ande subloneando. Tiene que decir las cosas correctas. ¿Le ha gustado esta experiencia matinal, Antonio, no? Porque eso es más formal acá. Sí, sí. Sí, distinto, distinto. Nosotros a veces nos piden despacho en la mañana para Pluto TV, que es la... Sí, claro. La plataforma. El canal asociado ahí que va por internet, claro, la plataforma. Y después tenemos nuestro despacho a la una. Así que... Oye, perdón que le diga. También vamos a estar ahí contándoles respecto de la actividad. Ahí están las parras todavía. Y mira el fondo. La Monse va a dar... Esa cortina de aromos. Ponle música de planta. Y... Y todas las parras todavía que no empiezan a salir en la hojita. Oye, pero Antonio, hay una vacante aquí, dicen luego. Pero la música de rancho... Estamos evaluando. ¿En serio? Incluso me dicen... Que son marahondas. Que están evaluando la continuidad de algunas personas. Ahora que está Antonio al aire. Lucho... Lucho Ugalde me escribió de... ¡Ah, está aterrado! ¡Aterrado! ¡Lucho! Lucho Ugalde, es tan picado, no le conteste, ¿ah? Porque... Está aterrado. Debe estar. Perdón, pero Lucho Ugalde, ¿por qué no está arriba del tren? Ervin y Vic... ¿Por qué no mandaron a Lucho Ugalde? ¡Llama Trina, llama Trina! ¡Me amo, te amo! Estoy preguntando y está... Hay un silencio sepulcral ahí en el switch. Porque... Ya estábamos... Vienen los sándwiches, ¿ah? Ahí está Lucho. Ahí está Lucho, 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 Lucho. Se notó... Se notó Lucho. Oye, Antonio, lo que pasa es que... Es bueno esto de jugar en distintas áreas, ¿ah? Ah, ser multifacético, poder hoy día... Sí, claro, claro, claro. Sí, pues esto es el futuro. Ahí. ¿Usted partió del CNN o no? No solo prensa, no solo prensa. Claro. Claro. ¿Usted partió del CNN o no? No, yo en TVN. ¿Pero en prensa de TVN, Antonio? Sí, trabajé 10 años en prensa en TVN. Ah, ¿y en el canal 24 horas o en prensa abierta, teleabierta? No, hice mi práctica primero en prensa para el noticiero de las 9 de la noche. Ya. ¿Y quién era el conductor en aquella época del noticiero? Amaro. Amaro. No te despegaste. Va a estar tomando agua con todo. La gente se está hidratando. Oye, Antonio, te veía más... Te ves súper joven, ¿ah? Porque dijiste 10 años en TVN. ¿Cuántos años acá, Antonio, en televisión? Llegué a Chilevisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cortó? ¿Cuánto se cortó? ¿Cuánto tiempo en Chilevisión? En marzo. En marzo de este año llegué a Chilevisión. Lo que pasa es que en TVN tuve la oportunidad de cubrir el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en La Moneda. Después me tocó ir al Congreso para reemplazar a nuestro querido colega Fidel Ollarzo cuando él se enfermó. Y después con mi señora nos fuimos a España un año a Madrid a estudiar. Y volvimos el año 2020 y ahí volví a TVN y en marzo, en el verano, recibí el llamado de Chilevisión para volver a La Moneda para cubrir, en este caso, el gobierno del presidente Boric. Ah, es decir, tú estuviste, es que Antonio debe tener cualquier secreto, porque si cubrió moneda durante el gobierno de la presidenta Michelle, ahora está cubriéndolo donde... Todo lo que ustedes saben, los que están cubriendo moneda, es muy entretenido. Todo lo que pasa ahí en los patios, en los estilos, la copucha que es la sala de prensa, el estilo de los presidentes o de la presidenta, eso se conoce harto de cerca, ¿no es cierto? La realidad del poder, Antonio. Sí, sí, de todas maneras, es muy interesante y hay una experiencia que hay que aprovechar también, porque cuando ya has tenido la oportunidad de cubrir un gobierno, de principio a fin, como fue mi experiencia, tanto las salidas a regiones, porque uno cubre la agenda nacional e internacional. Toca acompañar a los presidentes en sus salidas ahí a las distintas comunas del país, pero también al extranjero. Tocó viajar harto también con la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, toda esa experiencia de cómo hacer la cobertura es bien valiosa y en mi caso me llamaron de Chilevisión a ver si podíamos seguir también durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, que también ha sido interesante porque se ha innovado en muchas cosas, con un presidente joven, con equipos nuevos también, así que ha sido una muy buena experiencia. ¿Qué diferencias así al boleo, ah, aparecen en los estilos, ah, de la presidenta Bachelet con este gobierno, como dices tú, con gente más joven? ¿En qué cosas has percibido la diferencia? Mire, en las giras a regiones, por ejemplo, en las giras a regiones ha cambiado mucho porque a la presidenta Michelle Bachelet le gustaba hacer hartas giras por el día también, hartas salidas al día por el día, quiero decir. Entonces, ocupábamos harto el helicóptero. Entonces, íbamos de una como una a otra, con traslados muy rápidos en helicóptero para poder cumplir con toda la agenda. A diferencia del presidente Gabriel Boric, cuyas salidas a regiones duran tres, cuatro días muchas veces porque hacemos todos los traslados por tierra. Entonces, eso hace también más lento el traslado de una comuna a otra, pero también nos hace permanecer más días en esa zona. Por ejemplo, cuando fuimos a Punta Arena, nos fuimos a Natales, por ejemplo, en un viaje de dos horas y media por tierra. Eso antes, por ejemplo, lo hubiésemos hecho en helicóptero y hubiese sido todo más rápido. Pero también el presidente ha señalado que parte de su sello es darse más tiempo, dice que si hay tacos en la zona, en las regiones, él quiere estar en eso. Y ha marcado un estilo diferente en ese sentido. ¿Verdad? Vamos pasando, graneros. Graneros. Mira, esto ya. Oye, que me dieron ganas de... Esta hilera de qué es lo que es? Es que ese todavía está recién alado. No, no, pero la hilera de arbolitos ahí. Eso tiene... Yo creo que ahí hay... Bueno, los altos son álamo y los otros no los distingo porque como están sin hoja, entonces no... Ah, tú fuertes la hoja, distingues por la hoja. Es que obviamente el árbol se distingue por la hoja más que nada. Yo no distingo nada. Más que nada por la hoja. Y uno grande y el otro es chico, unos flacos y otros gordos. Son mis distinciones que no... ¿Quién te mandó esa foto? Mi mamá. Ahí está. Mi mamá. Oye, Antonio, tú no puedes entrar al vagón del presidente. Si hay puertas, hay puertas. ¿O no? ¿No te mostré? No te mostré. ¿Al vagón del presidente? Sí, porque hay puertas. Pero, ¿para qué lo vamos? No, mira, si ya no... No, no, si nos dejaron mostrar de nante, nos dejaron mostrar de nante. No, estaba hablando con la colega de radio que va aquí porque ya la hemos mostrado varias veces en pantalla y me dice que... Un saludo a Julio César, Rodríguez. Un saludo a Julio César, dice... Ah, es que va con una hipermascarilla, es la Dani, como la veo todos los días. Muy orgullosa ahí la madre. La Dani Ruiz Pag. Oye, es que dile a la Dani Ruiz Pag. Y ya le mandaron una foto de que salió en el matinal de Chilevisión. Es como en la... Yo nunca la escucho siempre y no sabía cuál era la radio. Un saludo, pero hoy día se cumplen 100 años de la radio en Chile. Sí. Así que ahí para conmemorar. Un saludo, oye. 100 años de la radio. Es que de verdad, gracias Dani por darnos...